Ya, mami, baby, nos fugamos Estoy bien la noche Que eres independiente y se te ve Ya lo sé, que tienes interés Baby, ya, mami, baby, nos fugamos Un mensaje mío Ya mismo te pones bien elegante Ya, ya, porque yo sí he creído Pero lo que hago contigo en la noche es arte